Yo tengo una familia que vivía en México, en México, en el universo, ellos eran muy pobres y teniendo una tía que era rica, la señora que era acapulco, la señora tenía tanto dinero que tenía siempre un anillo de diamantes aquí. Resulta que se muera la tía. Se muere. Y ellos viajan a Acapulco para que leyeran el testamento. Y en el testamento cuando lo leen, pues yo les dejo lado. Ellos muy molestos, regresan al de ellos, al alamento. Regresan y siguen su vida. Pasan los años, los niños crecen y esos niños se acuerdan de que su tía cuando murió tenía el anillo de diamantes. Entonces dicen, oigan, hay que liberarnos con papás a salir de la pobreza, ¿no? Hay que ir a buscarle a ese amigo de la tía. Y viajan a Acapulco y buscan el cementerio donde estaba descansando la tía. Y empiezan a hacer el hoyo. Hacen el hoyo y ya. Llegan a Acapulco, les tapan la tumba y encuentran a la tía. Cuando encuentran a la tía, ven que tiene la mano con el anillo. Entonces ellos intentan quitarle el anillo y no pueden. Entonces la única manera de cómo es, cortarle el dedo. Y le cortan el dedo. Y recuperan el anillo. Recuperan el anillo y se lo ponen. Y se van de regreso a México. De regreso se paran en el oxo. Se paran en el oxo y están pagando. Y atrás está una persona igualita que la tía. Igualita que la tía. Entonces le preguntan. Oiga, ¿ustedes parecen mucho una tía? No, yo cual tía. Pero luego ven y ven que no tiene dedo. ¡Ay, no me grabes! Y ven que no tiene dedo. Ven que no tiene dedo. Estoy lloviendo. Como la tía. No tiene dedo. Y le preguntan uno. Oiga, ¿y ese dedo? ¿Y ese dedo por qué no lo tiene? ¿Y él cómo? Sí, ese dedo por qué no lo tiene. Y él le dice. El dedo. Y ese dedo me lo cortaste. ¡TOO! 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 ¡Ey! ¡Maltó, güey!